Y llegó a Toluca como un desconocido, se fue a Europa y ahora América lo quiere fichar. Desde aquel apertura 2024 ya ha comenzado, el mercado de la Liga MX sigue activo. Tal es así que los diferentes clubes siguen en búsqueda de nuevos fichajes para sus respectivas plantillas. En ese sentido, América estaría buscando dar una sorpresa del mercado, fichando ni más ni menos que a un ex Toluca. El bicampeón de México quiere seguir haciendo historia, razón por la cual André Yardine quiere hacer cambios en su plantilla. Sin embargo, el entrenador no le alcanza con lo hecho hasta el momento, sino que quiere ir en búsqueda de nuevos jugadores. Tal es así que ya hay algunos apuntados. Según información reciente, Club América está interesado en contar a Cristian Borja, defensa colombiano. Resulta que este último viene de quedar sin contrato luego de su paso por el Braga de Portugal. Y considerando que su llegada no requeriría pagar un traspaso, las Águilas consideran la posibilidad. En caso de concretarse, sería el segundo pase del colombiano por México. Anteriormente, Borja vistió la camiseta del Toluca entre el 2018 y 2019, justo antes de ser traspasado al Sporting de Portugal. Ahora, años más tarde, podría darse el regreso del defensa del fútbol mexicano. De acuerdo al sitio Transfer Market, el defensa de 31 años tiene un valor de mercado de 2.5 millones de euros. Sin embargo, quien lo quiere no tendrá que pagar su traspaso, ya que actualmente no tiene club tras su salida del Braga portugués. En el 2018 fue que arribó a la Liga MX para militar con los Diablos Rojos del Toluca. Como jugador choricero, completó 41 partidos para un gol y 3 asistencias en sus estadísticas individuales. El Toluca determinaría por vender a Borja en una cifra de 3.2 millones de euros al Sporting de Lisboa de Portugal. En el fútbol lusitano, se ha mantenido con el Sporting Braga, mismo que lo cedió al Alain Sport de Turquía. Para junio de este 2024, se quedó totalmente libre y sin equipo en espera de una propuesta para seguir como futbolista profesional. Por otro lado, Toluca quiere el bombazo llamado John Kennedy. El cuadro de los Diablos Rojos del Toluca quiere el bombazo llamado John Kennedy para el torneo de apertura 2024. A pesar de que los choriceros ya han hecho un esfuerzo importante en cuanto a los refuerzos y los jugadores que llegaron a la entidad, pero quieren seguir incrementando las inversiones en otras contrataciones de peso. De acuerdo con información de UOL Sport, indican que los Diablos Rojos quieren el fichaje bomba con John Kennedy, con lo que el cuadro escarlata está en búsqueda de fichar al delantero estrella del Fluminense, un elemento que fue fundamental en el equipo para que consiguieran la pasada Copa Libertadores. Sueñan con que se integren para lo que resta del Áliga MX y el inicio de la League Cup. Importante señalar que Kennedy ya suma 99 juegos en el Fluminense, donde han marcado 21 goles y dado 6 asistencias. Dentro de la institución del Fluminense, han obtenido el título de Copa Libertadores y el campeonato de la Recopa Sudamericana, con lo que se trata de un jugador realmente importante para el equipo brasileño. Por su parte, el Toluca está haciendo un mercado de fichajes de verano realmente importante. Hasta el momento ha sumado los refuerzos de Franky Amaya, Nicolás Carrera, Luan García, Jesús Gallardo y Paulinho, además de que están cerca de incorporar al defensa uruguayo Bruno Méndez, con lo que la llegada de Kennedy significaría la sexta incorporación. ¿Pero quién es John Kennedy? El jugador que busca a Toluca. Lo cierto es que Toluca quiere el bombazo llamado John Kennedy. Se trata de un futbolista brasileño de 22 años que puede desempeñarse como centro delantero o media punta dentro del terreno de juego. Un elemento que se ha destacado de gran forma y que puede ser un auténtico fichaje estelar para el torneo de apertura 2024 con los Diablos. Su carrera comenzó en el 2021, cuando llegó al primer equipo del Fluminense. Para enero del 2023 se marchó cedido al Ferroviaria de Brasil mismo. En su regreso al Flu lograron dos campeonatos cariocas, la famosa Copa Libertadores y Recopa Sudamericana, con lo que tiene cuatro títulos dentro de sus palmares como futbolista profesional. Cabe resaltar que Kennedy tiene contrato hasta diciembre del 2026 con el Fluminense, en tanto que su carta está atrasada en una cifra de 7.5 millones de dólares. De acuerdo con la web especializada Transfer Market, desde mayo de este año el club brasileño indicó que el jugador estaba a la venta y estaban dispuestos a venderlo por una cifra de 7 millones de dólares. En tanto que Kennedy Batista de Souza apenas ha jugado la selección en Brasil en su categoría sub-23, misma con la que apenas ha jugado un total de seis partidos y ha conseguido anotar un gol dentro de su paso con el equipo carioca. Un jugador que tiene un gran potencial y se espera que explote en su máxima expresión. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.